21 de agosto, increíble el clima, de verdad es un sol sorprendente. Bueno, toma esta ruta, está la vía principal para el sur que da el parque de San Tortuguero. Y vamos hoy a pasar por lo que es la vía principal, está la venta de mamón chino. Y bueno, esta es parte de lo que es la avenida principal de Tortuguero. Tortuguero es una isla prácticamente, considerada como la pequeña amazona. Y vamos a llevarlo en este recorrido hacia la casa Tortuguero. Así que voy en bicicleta, ¿verdad? Obviamente caminando toma un poquito más de tiempo, pero para que vea lo cerca y lo céntrico que estamos, aquí estamos. Este es el Evais, esta es una de las torres de Claro, cruza la plaza de fútbol. Vimos, ya se puede ver el mar Caribe. Hoy está lindísimo el clima, obviamente sabemos que en el Caribe el clima es súper variado. Ok, vamos a venirnos por este pequeño sendero, cruzamos por acá. Y aquí comenzamos a ver ya la playa, porque Casa Tortuguero está enfrente de playa. Ya aquí está, ya hemos llegado. Aquí puede apreciarse. Y esta es Casa Tortuguero. Casa Tortuguero.